¡Mentí como una perra! Eso fue lo que hice. Sin premeditación, pero con alevosía. ¡Mentir a lo que me dedico! ¡Mentiroso! Eso es lo que soy. ¡Llévase, llévase! ¡Llévase, llévase! ¿Quién me diría que me jugara este juego? ¡Maldigo el día que me propuse empezar! ¡Vaya mierda de gráficos que tiene desde luego! ¡Me quejo mucho pero no puedo parar de jugar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 5 exorcismos más poderosos, carita, fachera, facherita. ¡Ay, que bonito ese perrito! ¡Ay, que feo! ¿Sabes qué? En el nombre de Jesús declaro ese espíritu malo ¡Feo! En tu cuerpo ¡Feo! ¡Jesús, en el nombre de Jesús ¡Está sano! Just follow my lead Got it Help me I'm going to be failed I'm okay I'm okay No, 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 no Diste lo mejor de ti Me diste la Biblia y por eso te admiro Pasaste por varias iglesias Espero que renazcas como un buen cura Me estaré esperando para rezar Yo también seguiré Seguiré yendo a mis comuniones y comiendo las hostias Adiós Majin Bu Kaiser, este perro labrador, negro Entrenado para detectar explosivos Siempre fue fundamental Ubicó áreas minadas Fue protagonista de primera línea En operativos de alto valor estratégico Y hasta descubrió una caleta Con más de una tonelada de material explosivo También fue herido en combate Y por culpa de una mina, hace poco Perdió una mano y su ojo derecho Y aún así, seguía portando su uniforme Antiexplosivos Pero lo que no hicieron las minas Lo hizo el cáncer Nos dio positivo a osteotarcoma Tiene un tumor maligno que invade sus huesos Y por eso, tras una junta Los veterinarios Decidieron sacrificarlo Para que no sufriera No sin antes ser despedido Como un gran héroe Le presentaron armas Lo condecoraron con la medalla de herido en combate Y la de fe en la causa Y le hicieron una calle de honor Todo el batallón Formó al lado y lado del perro Que esta vez ya no guiaba a la tropa Sino que iba en los brazos De quien fuera su guía Por más de 7 años de labor Y el mismo Que lo llevó a la sala de cirugía Donde le aplicaron una inyección Y la de fe en la calle Que lo llevó a la calle ¡EMPEDRíOS! ¡Gracias!